¡Suscríbete al canal! 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 cositas, se ven bastante negritas. En cuanto a lo que es curvatura, no lo sé porque mis pestañas son naturalmente rizadas, entonces no es como que he visto la diferencia, pero igual ustedes ya saben que yo les voy a dejar como que clips de mis pestañas sin máscara, con máscara, porque ustedes pueden ver la diferencia. Pero por lo que veo hasta ahora de verdad me gusta un montón, un montón, un montón, por sobre todo como se ven las pestañas así súper abiertitas, bien, bien negritas. Como les digo, sí siento que tienen algunos grumitos, pero esto simplemente se quita con un cepillito y ya está. Igual si es que tú tienes como que bastantes pestañas, no le des tantas capas porque sinceramente no lo necesitas. Yo creo que me hubiera quedado con una o hasta una y media, así como que hubiera raspado un poquito el cepillo y hubiera quitado el exceso. Me gusta bastante, sobre todo el cepillo, me parece bastante curioso porque la separa súper bien, hace que las pestañas como que se metan entre las cerditas que son bastante amplias. Les explico. O sea, las cerditas son como que tienen espacios entre ellas, entonces eso hace que las puedas separar. Igual a la hora de aplicarlas, haces el movimiento como de zigzag, entonces eso es perfecto porque hace que el producto se meta en las pestañitas. Y aparte como que tiene la puntita que puedes hacer para las pestañas de los extremos y súper buena para las pestañas inferiores, porque como es así bien delgadito, lo puedes hacer así como que con bastante cuidado y no te vas a quedar con el manchón, porque hay algunas máscaras que sí tienen como que cepillos bien tupiditos y bien gruesitos, porque obviamente te quieren dar volumen y todo eso, pero la hora de que quieres aplicarlo en las pestañas inferiores siempre te vas a manchar porque el cepillo es muy grande. En cambio, este es buenazo porque te sirve tanto para las pestañas superiores como para las pestañas inferiores. Así que de verdad estoy bastante contenta con esta máscara, otra más de Maybelline que me encanta. Igual no es mi favorita, o sea, ya saben que mi favorita es The Falsies o The Colossal. Esas dos me fascinan, pero igual quiero seguir usándola para ver cómo va, por así decirlo, enamorándome esta máscara. Igual siento que puede convertirse en una de mis favoritas siempre y cuando retire el exceso del cepillo para que no me quede tan cargado. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Ya saben que si ustedes tienen pestañas como que son medias lisitas y no tienen tanto volumen, esta máscara les va a hacer súper súper bien porque deja las pestañas bien negritas con bastante volumen y súper rizaditas, así que se las recomiendo. Maybelline creo que lo pueden encontrar en todos lados, de verdad es súper fácil de encontrar. Replace a todos los que son tiendas por departamento, ahí venden Maybelline y es súper buena, les repito el nombre de este Falsies Push Up Drama. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video, sobre todo que les haya servido. Si es que ustedes ya la probaron, cuéntenme qué tal les fue, era lo que esperaban, no lo que esperaban, les gustó o no. Cuéntenme porque ya saben que yo me guío un montón de sus opiniones. Bueno chicas, no se olviden de suscribirse acá abajito a mi canal para seguir creciendo, ya somos más de 5 mil y poco a poco tenemos que ir aumentando esta familia. Además estén súper atentas porque se vienen sorteos, de verdad les tengo dos sorteos preparados y creo que les van a encantar. También no te olvides de compartir este video y el canal con tus amigas. Si es que quieren consejo de maquillaje o productos y esas cosas, pásale a mi canal para que podamos ser muchas más y así continuar compartiendo consejos entre nosotras. Como siempre en la cajita de información les dejo todas mis redes sociales, tanto como Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, todo, todo para poder comunicarnos y estar mucho, mucho más en contacto. Bueno chicas y nos estamos viendo en unos días en el próximo video y estén súper pendientes porque es un video de sorteo. Sorteo. ¿Alguien escuchó sorteo? Porque yo no. Sorteo.